Les voy a contar una historia que pasó de verdad Preparen sus oídos porque les va a gustar Tenía muchos hermanos y los tuvo que cuidar Desde muy chiquita fue una madre ejemplar Madre, madre, madre transitar Madre, madre, cuánto te quiero Cuando era muy joven en monjita se convirtió Amaba a San Francisco y a Dios dio su corazón Invitó a sus amigas a un desafío sin igual Construir un colegio y allí chicas educar Madre, madre, madre transitar Madre, madre, cuánto te quiero Siempre con su canasta por el pueblo se la veía Pidiendo por los más pobres trabajando noche y día Una dulce mañana la Virgen la llamó Para estar a su lado y desde el cielo cuidarnos Madre, madre, madre transitar Madre, madre, cuánto te quiero Y desde ese día tus hijitas con amor Proclaman tu obra te llevamos en el corazón Siempre pidiendo a nuestro Padre Celestial Para que muy pronto nos conceda tu santidad Madre, madre, madre transitar Madre, madre, cuánto te quiero Madre, madre, madre transitar Madre, 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 cuánto te quiero Madre, 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 cuánto te quiero Madre, madre, factions y too